sí muy buenos días hoy vamos a preparar una rica barbacoa estilo puebla aquí tenemos estos carniceros de la barbacoa es una barbacoa tipo puebla muy chivitos fresquecitos salecita chulada de borrego chulada animalón aquí tenemos el horno casi ya listo para la barbaca como la penca de maguey y un consumir de aquí aquí vamos a prepararla vamos a echarla vamos a acomodar ya la la carne para el horno aquí andamos como que andan comando la carne aquí está el primo también si estuvimos y el mero mero de la barbacoa de salud para todos los paisanos de puebla que saben cómo se hace la barbacoa y cada estado hace su barbacoa diferente y ver de tradición un saludo para el amigo pescando 620 también y vida y cocina está pendiente de una barbacoa que dijeron que vamos a hacer y está pendiente de la barbacoa y aquí está ya la lumbre casi listo y aquí está la y ahí están sacando la leña que no se quemó que falta quemar hay que sacarlo ya para que quede puro carbón así es que aquí radicamos aquí en santa clarita california si alguien gusta una barbacoa yo le puedo pasar el número de aquí de este barbacoallero 100% barbacoa estilo puebla ya que andan ya adornando la la carne para alistarla para el horno ahorita el firulais y aquí ya va va el consomé primero para todos los paisanos que se encuentran allá en en texas en carolina o no sé qué otro parte están los paisanos ahí de San Marcos así es que saludo para ellos también saludo al amigo Oscar al guanaco solitario a pescando y conociendo saludo al Iván que no sé si haya probado ya la barbacoa también saludo a mi tocayo también así es que ahí va aquí en la barbacoa sí hay que decir que va la la vamos a humearla vamos a humearla la barbacoa vamos humiendo ya la ahí va ahí se tapó ya van a quitarle su tierrita y es todo vamos a esperar aproximadamente unas 3 horas y media así que aquí ya se taparon la barbacoa y aquí la anda la anda compactando la tierra alrededor para que nos salga el vapor y ya vamos a esperar 3 horas y media para que se cocine la barbacoa aquí podemos agarrar un pequeño break y vamos a regresar a destaparlo y aquí vamos a destapar la barbacoa y aquí vamos a ver qué tal y ahí va la y ahí va saliendo la barbacoa bien calientita bien calientita que yo te voy a dar una probadita antes que no te voy a investigar 14 veo ahí se siga ahí salió acá ahí salió la barbacoa ahí salió la barbacoa ahí salió la barbacoa aquí es la barbacoa Este es el que van a dejar mi caravolente, este es el hombre Y aquí van los dos este Es que se hace poquito, estaba bien granote pero se hace poquito ¿Pero qué? Si no, no, no. No se puede pasar el barco No, no se puede pasar el barco No, si es este Ahí están los dos de encargo Agarrelos para ti y uno para que No quiero que ¿Para que vas o lo consome? No quiere necesidad ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! y 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